Un hombre de aproximadamente 35 a 40 años pierde la vida al ser decapitado por el tren la noche de este lunes. De acuerdo a los hechos, a las 20.30 horas se reporta una persona sin vida en las vías del tren en el kilómetro 308 más 500 entre la comunidad de la Aurora y Galvanes perteneciente a esta ciudad. El hoyo exiso no ha sido identificado, sin embargo portaba una camisa blanca con franjas azules, un short de mezclilla, tenis tipo Converse y una sudadera color amarilla. Dictan sentencia de 26 años y 6 meses a feminicida por hechos ocurridos el 29 de junio del 2013. El juzgado tercero de lo penal dictó sentencia de 26 años y 6 meses a Víctor Roberto Contreras Cisneros por el delito de feminicidio en contra de María Concepción Prado Tapia, luego de que la privara de la vida. Los hechos se registraron el pasado 29 de junio del 2013, cuando el hoy detenido y la oxisa se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en un bar para después salir del lugar y dirigirse a la casa de la oxisa en el barrio de la Resurrección. Al estar bajo los influjos del alcohol y drogas, la mujer se puso agresiva, lo que ocasionó que el sentenciado la estrangulara. Roban vehículo con lujo de violencia en la comunidad de San Juan de la Vega. Compareció ante el Ministerio Público el propietario de un vehículo de la marca Lincoln Mark L, modelo 2010 de color rojo, quien manifestó que el pasado 1 de noviembre transitaba por un camino de terracería en la comunidad de San Juan de la Vega, cuando dos sujetos le cierran el paso y le apuntan con arma de fuego, quienes lo bajan de la unidad y huyen en el mismo para dejar al afectado abandonado en dicho camino. Blanca Mireles, Vía Noticias.